Y bueno, el día de hoy nos acompaña Alejandra, bienvenida, que es una experta holista. Y vamos a hablar de cómo limpiar a través de los sonidos el aura. Muchos escuchamos que de una u otra forma queremos sanar o sanear también nuestra forma o nuestros pasos por el mundo. ¿Cómo limpiamos nuestro espíritu, nuestro alma? Sí. Bueno, primero saber qué es el aura. Es el campo energético que nos recubre a todos los seres vivos, sean animales, plantas, personas. Entonces, este campo energético es receptor y emisor de energía. Es decir, estamos recibiendo energía y emitiendo energía todo el tiempo mientras estamos vivos. Entonces, esta energía se carga con nuestros propios pensamientos, emociones. El sol, la noche, o sea, son muchos factores. Incluso las ondas también, las ondas de, hablemos de cualquier equipo electrónico. Las ondas electromagnéticas nos cargan, nos cargan nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, el dolor, la pena, todo nos va cargando porque esto es como el filtro, digamos, el escudo protector es el aura. Entonces, también se carga con los espacios cuando están muy cargados de emociones o las personas con las que nos relacionamos. Todo eso, digamos que se satura nuestro campo energético y hay que, así como nos bañamos, hay que limpiarlo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se puede limpiar nuestro campo energético? Se puede hacer, que es lo que yo hago, reiki, armonización de chakras, que es la manera más sencilla porque vas y yo lo hago. O te puedes limpiar en el mar, te puedes poner un baldecito con agua, un litro, dos litros de agua y un puñado de sal en grano. Sí, eso sí he escuchado que lo hacen muchos, incluso hasta con el agua de mar que llevan. Con el agua de mar, si quieres, pero puedes hacerlo con sal en grano y agua que es lo más sencillo. Y te bañas con esa agua, siempre con la intención, ¿no? Puedes también visualizar que la luz te va limpiando tu campo energético, pero una de las cosas más importantes es qué estamos pensando, qué estamos sintiendo, qué estamos hablando. Si nos llenamos de chismes, de quejas, de... O sea, hay la victimización, hay el exceso de absorbemos demasiado y replicamos no cosas positivas sino negativas. Exactamente. Muchas veces sin dar más cuenta también. Exactamente. Tú trajiste el día de hoy los cuencos y el etano, ¿cómo hacemos para que eso nos ayude a limpiar el agua? Bueno, como bien dijiste, los cuencos limpian a través del sonido. Por ejemplo, si quieres poner música de limpieza energética, hay en YouTube, o el mismo sonido va limpiando por vibración nuestro campo energético. Lo mismo, también traje incienso que puedes hacer un saumerio y limpiar la casa. O sea, se ha hecho en todas las culturas y en todos los tiempos limpiar con saumerio, que es incienso en grano, nada más, ¿no? ¿Y tú crees que nos puedas hacer? Ya estamos todos aquí. Estamos los tres, si nos paramos y... Claro, claro que sí, claro que sí. Para que ustedes vean cómo es la forma... ¿Cómo es la forma de limpiar el aura? Uno tiene que estar callado, relajado, no sé qué va a ser. Cerrar los ojos, respirar profundo. Oigan, ¿qué es así? Vénganse para que lo muerdo. Ah, ya, ya. Estamos esperando que le haga uno por uno. Solamente no cruzas las cosas negativas de tu boca. Yo no muerdo, ven. Lo que tienen que estar en una, en un mood, en una... Relajado. Sí, relajado, respirando. No lo vamos a quedar así. Lo hace dos años, ¿sabes? Pero podemos decir la oración. Pero usted vaya a lo decir. Si quieren rezar, también limpia. No hay ningún problema. No, lo que ustedes quieran. O sea, la idea es que uno cuando hace con estos sonidos tibetanos, perdónquenlos porque es un sonido bloquear que no quiero escuchar y con lo que sí quiero escuchar. Claro. O sea, todo lo que contamina el aura hace como que ya ni siquiera ni sientes, ni escuchas, ni ves. Por ejemplo, entras a un sitio y está cargado y ya no te das cuenta que está cargado el sitio. Esto, aparte de limpiar la energía a una persona, ¿puedo limpiar en un espacio específico? Claro. Los espacios hay que limpiarlos. Los puedes limpiar con vinagre blanco y sal y puedes, si quieres, trapear el piso o ponerlos en un vasito. He visto a aura bien contaminado. Escucho súper agudo el eco que hace cuando... Ahí escucho más fuerte. Dentro del vol tritano. Ahora, cuando el vol... El mazo es madera, el mazo es madera, sí. Cuando el vol suena así como... Es cuando hay, los tres están con energías densas, energías cargadas, ¿no? Bueno, pueden ser también los micrófonos. Claro. Es que nos cargamos de, inclusive, las energías electromagnéticas de los aparatos que estamos todo el día... ¿Y por qué tiempo se debe hacer este tipo de limpiezas? Eh, bueno, si vas al consultorio y te hago una sesión, dura hora y media, no solo con el bol, sino el reiki, la aromaterapia, hago una serie de cosas, limpio con sal, vía, claro. ¿Y dependiendo de lo que cada uno sienta en ese momento o la situación que se ha pasado? Dependiendo de lo que sienta yo, que estás necesitando, conversamos un ratito, vemos que estás necesitando. Pero los tres, soy sincera, están súper cargados, o sea... ¡Energía positiva! ¡Ay, Paula! No, cargados no, cargados es bien negativos, es eso. Bueno, energía negativa, pero también entendemos que los equipos electrónicos siempre son esos magnéticos negativos positivos. Si estamos preocupados, nos cargamos. Si el contacto con los demás, cuando la gente trabaja al público, se carga mucho. Y hay gente que es más receptiva. Cuando uno se siente enfermita también. Claro, estás preocupada. Por ejemplo, a mí me pasa que cuando voy, por ejemplo, a una tarima, cuando voy... No, por ejemplo, a mí me pasa cuando voy a animar una tarima o algo, estuvo con tanta energía que ya me bajo así. Claro, cansado. Exacto. Aura, Aura. Aunque resulta redundante. Aura está cargada. A ver, vamos a ver con energía. Bueno, mientras Alejandra está haciendo la limpieza de Aura en Aura, hay que regresar, el día de hoy va a regalar a Alejandra una limpieza completa de Aura. Lo que usted tiene que hacer es llamar e inscribirse. Y de esta forma, llame a los números de teléfono que están en pantalla, que es 373-1150, extensión 4277, llame, deje su nombre completo. Eso es lo importante, que es su nombre completo y su número de teléfono para poder contactarnos después con usted y que pueda realizarse una limpieza. La limpieza, esto no tiene nada que ver con que uno tenga una religión, practique o profese una religión específica. Nada que ver. Eso es lo que me gustaba que Alejandra decía al principio, es que el cuerpo, de por sí, científicamente, búsquelo en YouTube donde usted quiera, estamos cargados de energía. El cuerpo demanda energía, por eso o estamos fríos o estamos calientes, o sea, hay muchas cosas que usted puede saber. ¿Cómo está el cuerpo de agua? ¿Qué más? ¿Cómo está ahora? Yo vine corriendo. Todos estamos cargados. Todos estamos cargados. Sí, pero bueno, no es nada que no se puede solucionar con un baño de mar, con una oración. Voy a la playa hasta el fin de semana. Voy a decir a mi guardaespaldas que me lleve a la playa. Ese guardaespaldas para mí es que la cara me requiere. Necesito también un guardaespaldas, doña Sari. Le voy a decir a tu guardaespaldas que te lleve, ¿ya? Ya está bien. Pero mira, mis cámaras, yo los doy mis cámaras y también los siento como que están cargados de energía. Si le hagan el camarón, por ejemplo, el chino, ¿cómo va a ser el chino? Ahorita les vamos a limpiar. El chino, el chino. El chino, aparte de que le limpiemos con el cuenco, también te vamos a hacer una acupuntura. Oiga, Alejandra, le pregunto, ¿tiene algo que ver el tamaño del cuenco? Claro, tienen diferentes sonidos y diferentes vibraciones. Porque el cuenco limpia por la vibración que emite, ¿verdad? Y no es necesario mover el cuenco, por ejemplo, de arriba para abajo o alrededor del cuerpo para ver que toda su parte se vaya limpiando de esta aura, de esa energía. O sea, yo puedo hacer la doña Sari, puedo, puedo, puedo. Claro, claro, claro. Hay gente que, por ejemplo, hay personas que no les gusta hacer este tipo de trabajo porque dicen que se contaminan con el aura negativa, con esa energía negativa de la otra persona. ¿Cómo hacemos eso? O sea, bueno, como yo hago Reiki, el Reiki te autoprotege porque es una energía de alta vibración. Entonces, no pasa nada porque si no estarías cargada de todos los días a estar trabajando con gente. Entonces, y al mismo tiempo uno igual puede meditar, hacer autotratamiento de Reiki, pero en general la gente que no sabe es mejor no meterse a hacer limpia o limpieza energética si no es su campo, digamos, de acción. Cada maestrito con su librito, como dicen. Así escuchar, un cara maestrito con su librito. O sea, Reiki, quiero apreciar. Escuchate lo que dijo. Pero es que le pregunté si puedo hacerlo. ¡Au! Ya, espérense que lo cargué de energía. Este cuenco chiquitito, ¿para qué es? No te va a sonar. ¿Por qué? Porque no estás acostumbrada a hacerlo. ¿Te suena? A ver, dale. No suena. No siento que se me está yendo esta aura. No, no suena, ¿viste? Es que no sé cómo hacerlo, pero... Oye, a todas nuestras señas ya saben que estamos regalando, mamacita. ¿Qué estamos regalando? Una sesión completa. Una sesión... Una sesión completa. Sí, mamá, anótate rápido, por favor. Ya sabe el número de teléfono. Tres, tres, siete, tres, once, cincuenta, extensión cuarenta y dos, siete, siete. Usted llama y durante todo el programa vamos a estar recibiendo sus llamadas, pero nos tiene que dar su nombre completo y el número de teléfono porque es muy importante saber que usted ganó y que adicional tenemos cómo contactarla para decirle si es que ha ganado. Y se va a hacer un sorteo para que una persona tenga una limpieza. Si de pronto usted no es la que quiere la limpieza, pero sabe que su mamá la necesita, que su hija la necesita, que alguien está necesitando limpiar su aura... Entonces, puede también inscribirla. Oiga, qué manera. Sí, la ve. Límpiale. No le pongo el mazo. Ella está allá. Ves que la energía está mejor en ella que en el resto. ¿Cuál es la diferencia entre este y los otros dos cuencos? Este es para el chakra base, para las energías del primer chakra. Es decir, a cada sonido le corresponde un centro energético. Este es para el primer chakra, que es el chakra raíz, el que tiene que ver con el dinero, el que tiene que ver con el trabajo, con la familia, con la profesión. Todo eso lo tomamos desde la raíz, desde el primer chakra, lo que se llama la supervivencia. Entonces, a cada vol corresponde un diferente chakra por la vibración, por el sonido. Ah, ya, perfecto. Muchísimas gracias, Alejandra. Ha sido bastante productivo y educativo el día de hoy, pero no nos alicemos. Tranquilo. Ya les voy a limpiar el chakra a cada uno. Ya, a usted tampoco le puede.